No le digas a nadie cómo te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque hiciste la envidia de tal manera Que te compré no quieras lo que hay en ti Niégalo y digas odio lo que me quieres Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mi un retrato Jamás de un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero diévalo todo, diévalo es cierto Para que esta noche lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero diévalo todo, diévalo es cierto Para que nadie lo oye lo que ha de ser Pero diévalo todo, diévalo es cierto Que nadie lo oye lo que ha de ser